Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy desde el Parque Explore, en la Ribera Maya. Yo ya estoy preparado para explorar Explore. ¿Vosotros también? Pues vámonos. En Playa del Carmen se encuentra Explore, uno de los siete parques de la compañía Excaret, la más grande empresa de ocio de la Riviera Maya. Son muchas las actividades que se pueden disfrutar en Explore, y yo pienso probarlas todas. Así que no hay tiempo que perder. ¡Nos vamos al agua! El agua es una de las principales atracciones de Explore, cuya belleza se intensifica al tratarse de espacios subterráneos. Vamos a empezar haciendo un poco de ejercicio nadando los 400 metros de este río subterráneo bajo un manto de estalactitas. Impresionante, ¿verdad? Si has venido a Explore con pocas ganas de nadar, también puedes disfrutar de estas grutas acuáticas remando en estas balsas. Y si aún así esto te parece demasiado esfuerzo, el sumum de la comodidad acuática lo tienes en esta actividad, el amacuatizaje, lo que viene a ser tumbarse en una maca y esperar a aterrizar en el agua. Sin duda alguna, la actividad perfecta para los perezosos nivel dios. Explore se viene a vivir emociones fuertes, y estas emociones te las dan sin duda alguna las tirolesas. El parque tiene dos recorridos con 14 tirolesas y casi 4 kilómetros de trazado. El vuelo más alto se hace a 45 metros del suelo, y el más rápido, a 30 kilómetros hora. Las vistas desde la tirolesa son impagables. La adrenalina sube a niveles extremos. Y para apagarla, lo mejor es... Eso, aterrizar en el agua. ¿No has tenido ya suficientes emociones? Bueno, pues si quieres más adrenalina, súbete a uno de estos vehículos anfibios y lánzate a explorar la jungla. Durante la conducción, el cinturón de seguridad y la prudencia son obligatorios. Llevar la lengua fuera es opcional. Pues esto ha sido un día en el Parque Explore, un lugar al que sin duda pienso regresar. ¡Gracias! ¡Gracias!